Hola aventureros, hoy hemos venido a este entorno tan idílico, que parece nieve pero es algo de los árboles de la primavera. Vamos a hacer la revisión del multiherramientas del Cribi, del Lidl. Mirad, es este multiherramientas que ahora os lo enseño. Ella lo compró por online a Lidl y cree que le costó 6,99. A alrededor de 6 euros, no recuerdo exactamente. Sí, entre 6 y 7 euros, mirad. Es el típico multiherramientas de alicate y bueno, os leo todo lo que tiene. Tiene la escala graduada, o sea, tiene una regla, si se ve, tiene una regla. Tiene los alicates, que tiene alicates para cortar alambre y también para coger. Vale. Tiene una lima de sonoridador plano, integrado. La lima está aquí. Lo curioso es que tiene seguro. Hay que darle aquí. Tiene seguro. Sí, está por la parte de dentro. Sí, tiene una lima. ¿Qué más tiene? Tiene la navaja. La navaja está aquí. La hay que darle también al seguro. Un momento. Sí. Todo va con el seguro. Sí. Aquí está la navaja. A ver, se nota todo que vale muy barato, ¿eh? Tiene un desonoridador estrella. También hay que darle al seguro, por lo visto. Tiene unos de estrella y uno plano. Y en este lado tiene, también dándole al seguro, tiene... La sierra. Otro desonoridador. Un abrelatas y un punzón. Y... No, este es el abrelatas. Esto era una navaja pequeña. Bueno, pues como se ve, es de calidad bastante mala. Incluso aquí ya se ve que está como rayado. Y ni siquiera lo hemos utilizado porque lo recibió el otro día. Bueno, esto le das al seguro para cerrarlo. Aprietas aquí y empiezas a cerrar cosas. Vale. Vale. Vale, nos vamos a quedar con la navaja. A ver, la calidad es súper mala. Ya se aprecia solo en la mano que la calidad... Incluso es caro, 7 euros. Bueno, de imagen da bastante el pego, pero ya cuando lo empiezas a agarrar... Ah, sí. Bueno. La imagen tampoco da mucho el pego, no te creas. Es que la mano... Es que la mano... Cuando la coges ya se ve que no me acaba de gustar. La navaja corta. Corta bien. También es cierto que... De cortar, corta. Y como tiene seguro, no se cierra. O sea, que eso está bien. Y vamos a hacer la comparativa que yo, en otro vídeo, si os acordáis, compré el... El de la marca Albinox. Compré este por 17 euros. Que físicamente a mí me gusta más. Es más robusto en mano. Pero tenía el tema... Vamos a ir a por la navaja. Que este no tenía... Este sí que no tiene seguro. Y al cerrarlo... Vamos a probar la navaja. ¿Veis? Esto... ¿Veis? En cambio este... Este no. ¿Veis? Y este sí. Bueno. Vamos a mirar. Esta corta mucho más. La navaja esta es mucho mejor que la del middle. Se nota... Solo... Entrando en la navadera ya se nota que corta el doble. Por mucho seguro que tenga, esto tira para atrás. Y no... No me acaba de gustar porque esto tira para atrás. Bueno, de cortar, corta. Pero es que esta... Esta corta un poco más. O mejor. Es más robusta en mano. Bueno, más o menos van a la par. Bueno, como veis... Este es el mismo sistema. Están por dentro. Si quieres sacar la navaja... Tienes que abrirla entera. Hay otros multiherramientas que la navaja está sacándola de aquí. Entonces no tienes que abrirla. Y los alicates, bueno, pues se ven... Se ven bien. A ver los alicates de este. Comparándolos. A ver, el muelle me gusta más este. Por 17 euros me gusta más. Los alicates son más robustos los de Albinox. Este es menos robusto. Luego, trabajando con ellos no sé cómo serían. Pero la verdad es que los dos son caros, ¿eh? Este para 7 euros es caro. Este para 17 también es caro. Para lo que es. Pero bueno. Ya tenéis una pequeña revisión. Que solo he revisado la navaja. Porque tampoco aquí en el bosque no da para mucho más. Pero bueno, ya tenéis una pequeña visión de lo que es este multiherramientas.